Siguiente concursante, concursante número 2, tenemos a Leslie López Lozano, ella viene de CEU, también de Vocaloid. Fuerte el aplauso, a tu indicación comenzaremos con la presentación. Siguiente concursante, concursante número 2, tenemos a Leslie López Lozano. Siguiente concursante, concursante número 3, tenemos a Leslie López Lozano. Siguiente concursante, concursante número 3, tenemos a Leslie López Lozano. Siguiente concursante, concursante número 3, tenemos a Leslie López Lozano. Siguiente concursante, concursante número 3, tenemos a Leslie López Lozano. Siguiente concursante, concursante número 3, tenemos a Leslie López Lozano. Siguiente concursante, concursante número 3, tenemos a Leslie López Lozano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!